Saludos a todos, mi nombre es Lady Viviana Serrano, soy administradora financiera Magisteria en Finanzas y actualmente me encuentro desarrollando mi doctorado en Economía, Sociedad y Empresa. Agradezco de antemano la invitación a participar en el noveno webinar del programa de alta gerencia de la Universidad Militar, cuyo tema central hoy es el emprendimiento digital y las redes sociales. Hoy estaremos hablando específicamente sobre los fundamentos del emprendimiento digital mediante un ecosistema digital que es muy importante que es el sector de las fintechs. Vamos a abordar un poco y a revisar cómo a través de este sector y este tipo de ecosistemas pues se ha venido transformando no solamente el mundo, la economía, sino también la sociedad. Es por eso entonces que hoy vamos a hablar de la revolución fintechs, transformando la inclusión financiera a través de ecosistemas digitales. Para eso tendríamos entonces que empezar a hablar un poco sobre qué es eso de fintechs. Entonces la fintechs es simplemente la fusión entre dos palabras anglosajonas, finance and technology, y hace entonces referencia a todas aquellas actividades que implican el empleo de innovación y desarrollos tecnológicos para el diseño y en la oferta y prestación de productos y servicios específicamente en el área financiero. ¿Qué pasa con esto? ¿A quién impacta directamente? O esta área es más que todo desarrollada desde entidades financieras o entidades privadas hacia el sector financiero y son empresas que de alguna manera generan una cadena de valor al servicio financiero, aportando ¿qué? aportando innovación, una mejora en la experiencia del usuario y en la experiencia de movilidad y acercamiento de los productos hasta el usuario final. Entonces es también habitual que pues estas empresas colaboren con entidades financieras tradicionales o incluso este servicio se lleve a cabo a partir de entidades financieras o las entidades financieras adquieran a estas empresas que empiezan a crear servicios de fintechs para poder ir acaparando pues más oportunidades en el mercado. ¿Cómo se ha desarrollado la evolución fintech? Esto viene desde hace muchísimo tiempo, no es algo de hace unos pocos años y ha venido transformándose y ha venido avanzando no solamente del servicio financiero sino a partir de la infraestructura tecnológica. Recordemos que todas las mediaciones tecnológicas pues tienen relación directa con los avances de internet y la cobertura de internet a nivel global. Entonces si hablamos de esto por allá desde 1945-1966 pues empezamos a partir del mundo a trabajar las infraestructuras de cable transatlántico para ampliar la cobertura de internet en el mundo. Aunque hoy en día hay un porcentaje de internet que está por medio de satélites aún sigue siendo fundamental la estructura de cableado transatlántico para llevar internet a todo el mundo. Entonces primero ese es como el primer avance que tenemos. Luego empezamos entonces a ver como las finanzas y la tecnología y la tecnología y los handshakes que se hacen a través de esto, como estos acuerdos que trabajan de común entre el avance tecnológico y cómo ese avance tecnológico se podía empezar a implementar con las finanzas y la tecnología. Y ahí es cuando hablamos de esa evolución 1.0. Si vamos avanzando en el tiempo vamos llegando entonces a la época del 67 y 2008 más o menos perdón y ya es como esa etapa luminosa, la etapa de la digitalización y la globalización ya empiezan a aparecer durante toda esta fracción de los años 90 iniciando el 2000 los primeros bancos digitales y ya cuando empezamos la etapa del 2008 que reconocemos como la crisis financiera global y más o menos como hasta el 2014 pues empezamos a ver los retos que tienen los sistemas financieros tradicionales. Entonces ahí ya vamos haciendo una transformación de los servicios financieros para los usuarios y cómo la banca va a abordar todas esas temáticas. Ya después del 2014 más o menos podríamos decir que empieza como tal la revolución fintech y cada día se empiezan a crear más a nivel internacional empresas que se dediquen específicamente a fortalecer e innovar este tipo de servicios por medio de mediaciones tecnológicas. Entonces ya digamos que empezamos a ver como el pago, mecanismos de pago por vías de smartphone, por vías de teléfonos inteligentes y algo pues que era como tendencia es a poder permitir por ejemplo el pago de los consumos de alimentos por internet o por medio de transferencia electrónica por celulares inteligentes. Entonces eso fue como impulsando, impulsando cada día más el proceso. Ya más o menos en el 2018 pues se da como el inicio de la adaptación y de la relación más congruente que empieza a ver entre la inteligencia artificial, el matcher lending, con todos estos mecanismos de optimización y prestación de servicios digitales. Finalmente también entran en sesión los modelos de blockchain para las fintechs, esos modelos que nos permiten dar esa trazabilidad única al proceso tecnológico y pues obviamente la pandemia aunque no desarrolló, sí aceleró muchísimo los procesos de implementación. Por lo tanto entonces ya aunque vemos cómo ha evolucionado el desarrollo tecnológico y sus implicaciones dentro de las fintechs, pues estos también han tenido como una evolución dentro de los servicios de las fintechs. Entonces podríamos ver que para más o menos en los años 90 pues hablábamos de plataformas con préstamos per-to-per o los pagos móviles o las negociaciones en línea o las bancas electrónicas, pero ya entonces en el 2010 y en el 2015 más o menos ya empezamos a ver otros mecanismos para los cuales se podría implementar innovación en los servicios financieros como los crowdfunding o incluso las monedas digitales que arrancaron de lleno más o menos como en el 2010 después de la crisis financiera global. Ya entonces para el 2015 y 2020 se impulsa los robot advisor y la banca digital. Lo que actualmente tenemos entonces es una repercusión en muchos modelos de servicios, no solamente en los modelos de pago o ahorro, sino que ya están los seguros digitales, los valores digitales, ya la banca es abierta, ya los préstamos vayan en línea a cinco minutos. Entonces toda esta trazabilidad pues da como tal esa evolución de los servicios fintechs que hemos visto. Además de esto, pues este mecanismo está dentro de un ecosistema. Recuerden que todos los procesos a nivel de desarrollo pues hacen parte de un ecosistema, de un ambiente donde podamos interactuar unas áreas con otras, pero que a su vez se crea una simbiosis para que unas áreas puedan crecer a partir de otras y correlacionar sus acciones en este sentido. Los cuatro aspectos o los atributos básicos de un ecosistema fintechs, según Ersan Jung, nos lo muestra en esta gráfica donde reconocemos como ecosistemas básicos, perdón, los principales atributos del ecosistema básico fintechs, el talento, la demanda, las políticas y el capital. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Cuando yo creo un producto o cuando creo un servicio, si yo no tengo demanda, mi producto va a aparecer nada más arrancando. Entonces, ¿qué se ha visto en los últimos años? Obviamente la demanda de tecnología financiera por parte de los consumidores es muy alta y la pandemia influyó principalmente en este aumento de impacto de una manera exponencial el crecimiento de esta demanda. Entonces, lo primero que tendríamos que reconocer en un ecosistema es que haya demanda de ese servicio. Entonces, que los clientes finales de estas instituciones financieras o de estos servicios pues demanden la necesidad de dicho producto. Después de ello, también, ¿qué es importante? El talento. Todo ecosistema de innovación, independiente del área que sea, necesita contar con el desarrollo y el talento para seguir evolucionando. Entonces, si queremos hablar de ecosistema fintechs, el talento es fundamental. Entonces, necesitamos talento tanto técnico como empresarial, así como de los mismos servicios financieros para poder mantener e ir innovando el proceso. Ya después, si empezamos a ver qué es importante o relevante, el capital. Entonces, a veces cuando empezamos en emprender en este tipo de ecosistema, siempre pensamos que la primera necesidad es el dinero, pero en realidad no. Primero, tenemos que pensar en que nuestro servicio tenga demanda y en el que contemos con el talento humano necesario para poder desarrollar o implementar nuestra idea. Y ahí sí, empecemos entonces a revisar ese capital, esa disponibilidad de recursos para poder dar inicio a la operación sin problemas. Y ante esto, pues, vamos a ver a lo largo de esta revisión que la inversión en capital de riesgo de tecnología financiera se encuentra casi que en un punto muy alto o en el punto más alto en los últimos años. Entonces, esto es lo que más ha llevado al crecimiento también de este tipo de ecosistemas. Finalmente, otro aspecto que es muy importante, el aspecto legal, el aspecto de las políticas. Todo lo que tiene que ver con políticas gubernamentales en materia de regulación, iniciativas de crecimiento, impuesto, todo lo que tiene que ver con estos ecosistemas, porque a la vez es un mecanismo un poco diferente a la banca tradicional, pero que igualmente tiene que estar regulado. Y la regulación se da casi que por cada país. Entonces, cada país debe trabajar en pro de la adaptación de sus ecosistemas o de sus sistemas de tecnología financiera para poder adaptarlos a las necesidades de cada país. Esa sería la otra base fundamental del desarrollo de un ecosistema fintech. ¿Y quién interviene entonces en una política? Bueno, ya aquí necesitamos una regulación, unas entidades de cada estado. También necesitamos la intervención de las entidades públicas y privadas, entidades del sector financiero, que desde su punto de vista dan las sugerencias sobre las cuales deberían estos gobiernos adoptar o crear estas políticas que les permitan a estas empresas del sector fintechs, pues iniciar, explorar, expandir y ampliar el sector en cada país. Además de esto, dentro de las políticas también podemos encontrar, hay un aspecto que es muy importante, y es el aspecto de infraestructura. Recordemos que aunque todas están mediadas por tecnología, lo que nos lleva a la tecnología a las personas es la cobertura de internet, tener accesibilidad a datos, tener cobertura de internet a nivel territorial en cada país. Entonces, esto también es un aspecto de política, no solamente de inversión, sino de regularización y proyección de cobertura en cada país. Entonces, esto es otro aspecto de política pública digital, que debe ser diseñada en cada esfera y en cada territorio a nivel local para poder completar el ecosistema digital. Entonces, en ese contexto, reconocemos que aunque nuestros atributos principales para un ecosistema fintech son cuatro, talento, demanda, políticas y capital, cada una en su proceso tiene que estar articulada para poder dar como tal el desarrollo de un ecosistema digital. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque esto es lo que nos permite que esos beneficios puedan llegar al usuario final. Entonces, ¿qué beneficios traen las fintechs para las instituciones financieras y para las entidades y para el usuario final? Ah, bueno, podemos hablar de que dan eficiencia operativa porque ya los bancos o las entidades no van a tener que desplazar estructura física a zonas remotas, sino que van a poder interactuar con los usuarios de manera más eficiente, dando una eficiencia en su operación como tal, mejorando la experiencia del cliente, dando acceso a conocimiento en el marco de los conceptos de inclusión financiera, generando una diversificación de productos de servicio financiero, dando un alcance más global y territorial sobre el servicio, mejorando los mecanismos de seguridad y obviamente cumpliendo los marcos normativos tanto a nivel internacional como a nivel local en cada país. ¿Qué nos ha permitido entonces todos estos alcances? Ah, bueno, una transformación del sector financiero. Ya conocemos entonces nuevos conceptos que hace 25 años no tendríamos en nuestra mente, como los neobancos, las tecnologías de pago, el INSURTED a través de los seguros, tecnologías patrimonial, lo que tiene que ver con la inversión de las personas que tienen excedente de dinero, los préstamos y el RECTED que tiene que ver con los aspectos legales o de contratos en este sentido. ¿Todo ello para qué? Para identificar que toda esta revolución tecnológica y lógica del ecosistema fintech tanto a nivel internacional como regional y local, pues tiene un impacto directo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Conocemos entonces que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales prevén unas mejoras para el 2030 a nivel mundial. Pero si vamos a identificar, pues estos 17 objetivos están trazados en unos sectores, fin de la pobreza, hambre, salud, bienestar, educación de calidad, entre otros. Pero cuando vemos el concepto de inclusión financiera, el concepto de inclusión financiera permea absolutamente los 17 objetivos. Tanto así que la ODS nos brinda anualmente un informe, el informe de la inclusión financiera como herramienta que potencia la generación de oportunidades y fortalezas y en su informe Impulsando el progreso hacia los ODS mediante la inclusión digital nos reafirma entonces cómo en estos últimos años esa inclusión digital, la ampliación de esa inclusión permea cada uno de los 17 objetivos que se plantean en los objetivos de desarrollo sostenible. Para ellos entonces hay una relación directa entre el avance tecnológico, las fintechs y la inclusión financiera. Y es allí entonces cuando el World Bank o el Banco Internacional nos dice, el Banco Mundial, que ampliar el acceso a los servicios financieros permite reducir los costos de las transacciones digitales, canalizar, por ejemplo, mecanismos de pago de salarios o lo que comúnmente también podemos identificar como por ejemplo acá en Colombia cuando hacemos transferencias sociales o de pagos de transferencias sociales ¿por medio de qué? Por medio de esas cuentas financieras que crean los usuarios y que son necesarias y esenciales para mitigar esos retrocesos de desarrollo derivados de las turbulencias económicas y de guerra actuales que estamos viviendo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta cómo hay una correlación entre todo este ecosistema con la inclusión financiera y cuando hablamos de inclusión financiera tenemos en cuenta cuatro aspectos muy básicos que se nos determinan en ella. Normalmente siempre hablamos de acceso y uso a los servicios financieros pero hay dos condiciones adicionales la calidad y el bienestar. ¿Qué pasa cuando hablamos del acceso? Entonces, cuando hablamos del acceso es la capacidad o la proximidad física o accesibilidad a ese tipo de servicios que el usuario pueda acceder de forma rápida y eficiente a los servicios. Pero una cosa es que el usuario puede acceder y otra cosa muy diferente es que el usuario use el servicio. Por ejemplo, cuando hablamos del uso ya estamos hablando entonces de la regularidad y de la frecuencia con la que el usuario usa este servicio. Entonces, listo, podemos tener una cuenta por ejemplo Neki, podemos abrir un Neki, listo, ya tenemos accesibilidad a partir de nuestro smartphone a una cuenta Neki o a una cuenta David Plata. Pero, ¿qué tan frecuente uso esa cuenta? Hay muchas personas que abrieron su cuenta pero no la usan. Entonces, ese es el otro factor. Una cosa es que yo tenga accesibilidad y otra cosa es que yo tenga uso frecuente de esos recursos. Y eso nos lleva entonces a las siguientes dos áreas que se trabajan dentro de la inclusión financiera y es la calidad. Yo puedo tener entonces acceso y tal vez pueda tener una frecuencia de uso pero, ¿qué tal es la calidad de ese servicio para mí? ¿Es de verdad lo que yo necesito o definitivamente tengo una gama de servicios que en realidad no estoy necesitando? Entonces, cuando hablamos de calidad son esos atributos que se ajustan específicamente a las necesidades de ese cliente y tal vez no sean las mismas las necesidades de una persona, de un empresario en una ciudad capital a de un pequeño emprendedor en una zona muy remota y zona rural. Entonces, ya empezamos a ver que una cosa es tener accesibilidad, otra cosa es tener frecuencia de uso y otra cosa es la calidad del servicio que yo estoy tomando. Y esto nos desinvoca en el último factor que es aquel factor de bienestar. Entonces, ¿qué efectos sobre la vida, el sustento de ese usuario final, el bienestar, el consumo, la productividad, bien sea empresarial o personal, tiene ese producto sobre ese usuario final? ¿Le está generando bienestar o no le está generando bienestar a ese usuario final? Porque, en últimas medidas, lo que se quiere con todo este proceso proceso de prestación de servicios financieros y el acceso y el uso de ellos es finalmente generar un bienestar a ese usuario final. Entonces, si bien es cierto que el mundo pues ha ido avanzando y las tendencias del mercado fintech han ido evolucionando mucho, pues a continuación vamos a ver entonces cómo ha trascendido esto en Latinoamérica y cómo ha trascendido esto en Colombia y finalmente lo vamos a ver inicialmente desde las fintech y vamos a desembocar entonces en la inclusión financiera y las estadísticas de inclusión financiera para Colombia. En ese sentido pues vemos acá cómo el informe de emprendimiento fintech de América Latina del informe de 2021 nos muestra entonces el crecimiento que han tenido las fintech en América Latina. pasando entonces de 703 fintech reconocidas en el 2017 a 2.482 a nivel regional del contexto de América Latina. Además de esto vemos entonces cómo los países que más representan este tipo de generación o innovación de servicio tecnológico pues en primera medida están Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile y tendremos debemos tener en cuenta que estamos mirando a toda América Latina y solamente estamos reconociendo cinco países principales entonces hay un rezago dentro del desarrollo de este tipo de implementaciones de otros países sin embargo pues presentamos se presenta pues cinco países que llevan como esa delantera pero aún así pues hay mucho por explorar y mucho por desarrollar. de respecto a la distribución de esas empresas por segmento resulta que estas empresas como ya dijimos anteriormente bien sea que fueron creadas por emprendedores como empresas privadas o bien sea que fueron creadas como servicios adicionales desde entidades financieras ya establecidas pues tienen unos determinados segmentos el principal enfoque de este tipo de empresas fintech está enfocado en los pagos y las remesas tengamos en cuenta que hoy en día estamos viendo un nivel de desplazamientos entre diferentes países en América Latina bastante alto y estos desplazamientos pues generan que estas personas buscan una mejor oportunidad de vida en otros países diferentes a sus países de origen pero sin dejar a un lado esa responsabilidad que tienen con sus familiares en su país de origen por lo tanto el contexto de servicios de pagos y remesas son los que más llevan la delantera seguidos entonces por los préstamos la parte que va enfocada a las tecnologías empresariales y la gestión de finanzas personales los seguros la parte de inversión y patrimonio crowdfunding y bancos digitales como última escala además de esto también vemos cómo se ve el crecimiento de los bancos digitales específicamente en América Latina teniendo en cuenta que para el 2007 para presidencia en América Latina solamente habían 10 y ya para el 2021 habían 60 bancos digitales registrados lo que da pues un crecimiento de una gama altísima en este desarrollo para América Latina ¿cómo están distribuidos estos bancos? entonces a nivel de América Latina la mayoría de bancos han sido establecidos en México seguido nuevamente por Brasil ya aquí hay un cambio a tercera posición en Argentina cuarta Colombia y quinta Chile ¿en qué se enfocan? entonces estos bancos digitales generalmente en el 77% estos bancos digitales están enfocados en la banca para consumidores finales y un 23% están enfocados en una banca empresarial específica si ya hablamos entonces de los nichos de mercado atendidos específicamente ya por los bancos digitales ya no estamos hablando de empresas de fintes sino de bancos digitales vemos entonces como a nivel de Latinoamérica estos bancos digitales están enfocados primordialmente en el consumidor subbancarizado o sea que puede tener servicios financieros pero que no está conforme con esos servicios que tienen y el 16% se enfoca de la población a la que está dirigida estos bancos digitales pues ya son los no bancarizados pymes subbancarizadas y consumidores bancarizados entonces miren que la estrategia ¿cuál es? no solamente el consumidor final sino también la banca pymes o la banca de emprendimiento o la banca de empresarios y no solamente los que no están bancarizados sino los que a pesar de tener bancarización no se encuentran conformes con el servicio de bancarización que tienen adicional a esto pues tenemos como las acciones que las startups en América Latina llevan a cabo para mejorar la salud y la educación financiera de los usuarios ¿por qué? porque gran parte de estas empresas nacen de la iniciativa de darle accesibilidad y uso a los usuarios de servicios financieros pero la principal problemática que vemos es la falta de educación financiera de saber cómo puedo utilizar yo eficientemente un servicio financiero dentro de la banca porque ya dijimos no solamente tener acceso al servicio es saber usar el servicio y que ese servicio tenga una calidad de acuerdo a lo que yo necesito y si yo no reconozco o no sé para qué me sirve el servicio pues no puedo darle las ventajas de usabilidad a ese servicio entonces parte de ese compromiso de todas estas fintechs es ampliar también la educación financiera y en ese sentido pues estas fintechs creadas dan en su 26% ese trabajo de educación financiera de los usuarios hacia identificar y acceder a productos financieros más adecuados luego tenemos un 21% para facilitar el acceso de los productos financieros a través de innovaciones calificaciones crediticias requisitos y demás luego hacia el concepto de administrar el dinero y rastrear las transacciones diarias porque digamos que dentro del concepto de inclusión financiera y de educación financiera uno de los grandes rezagos es no manejar el presupuesto personal y no reconocer o identificar los ingresos y los gastos lo cual lleva un sobreendeudamiento que es muy común en América Latina entonces digamos que esto serían como esas acciones que estas empresas del fintechs encaminan para mejorar la salud y la educación financiera de sus usuarios y entonces en Colombia ¿cómo vamos? bueno pues la evolución de las fintechs en Colombia también es supremamente alta de hecho de acuerdo con el reporte del 2021 del 2022 perdón de KPMG en el radar de las startups y las creaciones a través de mediación tecnológica vemos que el sector fintechs es el sector que más emprendimientos tiene que más empresas ha generado a diferencia de todos los otros sectores entonces ese es el sector que lleva a la cabeza el desarrollo de la industria tecnológica en Colombia adicional a esto pues nos habla el diario de la república que nos resume súper bien en esta infografía cómo el crecimiento cómo ha estado el crecimiento de las empresas fintechs en Colombia más o menos en los últimos años entonces mire que acá ya tenemos un crecimiento que aunque no es tan representativo si lo vemos en la cantidad si es muy alto si lo vemos en la trazabilidad del tiempo entonces para el 2019 solamente contamos con 180 emprendimientos específicos en el sector fintechs pero ya para lo que lleva corrido de abril de este año ya tenemos 369 empresas lo que lleva entonces un crecimiento sostenido el 19% que para el caso colombiano pues la verdad es bastante bastante alto si lo miramos entonces desde el punto de vista de los ingresos anuales obtenidos pues aunque ha decrecido un poco mantiene un crecimiento dentro del sector económico colombiano y en qué se están enfocando estas fintechs por lo general si lo hablamos por segmento estas primordialmente están enfocadas en los préstamos cerca del 27% de las fintechs creadas están sectorizadas en ese en ese tipo de servicio en los préstamos luego encontramos las otras que son el 19.8% que están ligadas más a los pagos y las remesas y luego en menor cantidad 9% tecnologías empresariales ya sea un sector de créditos para empresas específicamente gestión financiera empresarial y bienestar financiero entonces mire que la principal tendencia al igual que a nivel de latinoamérica está en los préstamos y en los pagos y remesas y así mismo también se mueve el mercado de fintechs en Colombia de estos pues cuáles son las más reconocidas entonces acá también el diario de la república nos muestra hasta los datos de abril del 2023 cuáles son las más reconocidas PayU Adi Moviret MES FICBOL entonces son como las 10 más reconocidas a nivel de Colombia si ya vamos a mirar cómo evolucionan estas fintechs en Colombia a partir específicamente de su desarrollo de sus interacciones específicas dentro de las empresas que se mueven en este sector y en este ecosistema el informe de Colombia FITES 2022 nos muestra nuevamente la distribución de los segmentos créditos pagos digitales finanzas empresariales y a través de esto también nos muestra cómo ha sido la evolución de generación de empleo por segmento entonces así como hemos crecido en cantidad de empresas generadas en este sector y generaban estos prestando servicios a estos segmentos específicos estas empresas también tienen una trazabilidad de generación de empleo que impacta de la sociedad colombiana de una manera muy alta siendo entonces las empresas de créditos digitales las que más empleabilidad generan a nivel de Colombia seguido obviamente por pagos digitales y finanzas empresariales si miramos entonces cómo está la dirección o a qué público objetivo se determinan estas nuevas empresas entonces vemos cómo las principales aunque están centradas en los créditos digitales en el segmento de créditos pues estas tienen un enfoque entre grandes empresas personas bancarizadas y personas no bancarizadas técnicamente la creación de los segmentos se han creado en esto qué pasa con esto que muchas veces no se enfocan directamente en el segmento no bancarizado que sería lo que uno pensaría idealmente porque hace unos años atrás mucha de la población colombiana no estaba bancarizada no contaba con un servicio financiero pero hoy en día pues eso ha cambiado pero miren que las empresas fintechs no solamente se están enfocando en ellas también se están enfocando en aquellos que ya están bancarizados porque sienten cierta inconformidad con el servicio y las grandes empresas entonces se están direccionando sus portafolios o sus servicios de diseño es para estos tres segmentos específicos ya en una medida más baja tienen segmentos en pymes bancarizadas o pymes no bancarizadas entonces cuál es el modelo de negocio tradicional que están manejando las fintechs en Colombia ah bueno el primordial es la oferta de servicios financieros a empresas B2B business to business luego encontramos que el otro modelo es el de plataformas para conectar entonces las empresas con las personas y la otra es la de servicios financieros a las personas y estos modelos de negocio están muy ligados a lo que acabamos de ver del segmento de clientes objetivos entonces pensaríamos que inicialmente las empresas fintechs en Colombia estarían enfocadas a un modelo de negocio de oferta de servicios financieros a personas no bancarizadas pero no el modelo de ellas está enfocado primordialmente para ofertárselo a empresas y que éstas a su vez lleguen a un cliente o un usuario final entonces el modelo en sí no está pensado para el usuario final sino para la intermediación de cómo estas empresas pueden llegar a ese usuario final por lo tanto la mayoría de los modelos cerca del 44 por ciento de modelos en las empresas fintechs colombianas tienen es una oferta de servicios financieros a empresas a su vez entonces cuál es la estrategia de innovación implementada por las empresas colombianas tanto en COVID como post COVID puesto que el crecimiento más acelerado se dio debido a la pandemia pero también se han empezado a identificar después de pandemia cómo se puede innovar el servicio para que el usuario final pueda tener tanto la accesibilidad como el uso y la calidad de estos productos entonces primordialmente se ha dado en desarrollos tecnológicos en alianzas estratégicas y en alianzas estratégicas para el emprendimiento fintechs específicamente o a través de tercerizaciones de desarrollos tecnológicos entonces mire que lo importante aquí ha sido esos desarrollos tecnológicos in-house específicos para cada una de las aplicaciones o de los fintechs que se crean lo que les da ese factor diferenciador y lo que los hace identificar obtener esa generación de valor sobre las otras plataformas que se han creado dentro del segmento fintechs cuáles entonces han sido las tecnologías que se han adoptado más para esos desarrollos de implementación de empresas fintechs sin duda alguna la inteligencia artificial y el machine learning ha sido primordial para el desarrollo luego está el manejo del big data y el análisis predictivo de lo que los usuarios podrían tomar como acciones o como conceptos muy subjetivos del servicio y como a partir de esas recomendaciones o de esos conceptos pues las empresas pueden generar mediaciones y mejoras en su servicio luego las APIs de datos abiertos como podemos entonces intercomunicar el usuario lo que la entidad o la empresa requiere y las tecnologías de registro de distribución como el blockchain que era lo que habíamos visto tanto a nivel mundial como a nivel de latinoamérica obviamente la computación o el almacenamiento en la nube y el desarrollo de móviles y aplicaciones tecnológicas a través de celulares inteligentes también hemos visto la biometría el internet de las cosas la parte de calidad de realidad aumentada de cómo interactuar más directamente con la máquina con el entorno digital con los pagos digitales con los ambientes digitales entonces estos han sido como los enfoques en los cuales las tecnologías o el sector fintech colombiano ha empezado a implementar estas nuevas tecnologías obviamente el énfasis se los lleva la inteligencia artificial y el mascher leo y entonces cómo ha impactado esto la inclusión financiera en colombia bueno entonces el último reporte del 2022 de inclusión financiera emitido por la banca de oportunidades nos refleja entonces accesibilidad y uso que son las dos primeras indicadores o marcas de tendencia que se toman en esta sección y aquí vemos cómo la accesibilidad en los últimos años ha crecido casi a un 92% se supone en esto que ya tenemos una accesibilidad casi del 100% en toda la región del país sin embargo el uso no es igual entonces el uso también ya dijimos a qué va enfocado también a la educación financiera porque una cosa es que yo tenga acceso al servicio y otra cosa es que yo identifique si el servicio es beneficioso o no es beneficioso para mí el uso y la frecuencia que yo le voy a dar a la accesibilidad de ese servicio entonces aunque se ha trabajado en los últimos gobiernos arduamente para dar acceso el uso aún sigue siendo un énfasis limitado debido a variables como la educación financiera y si miramos eso desde el punto de vista de los la distribución de la sociedad o de la población en nuestro país pues entendimos que aunque Colombia es un país netamente rural que las grandes ciudades abarcan alrededor del 7% total del territorio nacional ese 7% abarca casi el 70% de la población total del país y si hablamos entonces de ciudades y aglomeraciones que es donde está la mayor población del país pues vemos que hay más del 90% de accesibilidad y el uso incluso en algunas circunstancias en algunos años ha superado el 80% de uso de los servicios sin embargo esta fracción si vamos aumentando la distancia de estas ciudades principales si nos vamos hacia la periferia del país como las zonas intermedias las zonas rurales y las rurales dispersas a medida de los años nuevamente aunque la accesibilidad se ha ampliado el uso de estos servicios no es igual o no es constante en su crecimiento entonces a medida que nos vamos separando de las ciudades principales la accesibilidad cae al 55% en el 2022 y el uso cae al 42% entonces todavía tenemos un gran trabajo que desarrollar en cuanto a accesibilidad y uso de los servicios financieros hemos avanzado pero aún tenemos una deuda y tenemos una brecha con la población que se encuentra en las obras rurales y rurales dispersas si lo miramos desde el punto de vista de cómo ha participado el número de operaciones monetarias y su valor durante el 2022 pues la mediación tecnológica el desarrollo del sector fintech ha permitido que en su gran mayoría pues la participación de operaciones sean a través de telefonía móvil datáfonos o internet siendo entonces el internet lo que más abarca las transacciones financieras en el país aunque todavía se mantienen las transacciones con un gran aumento del 24% en oficinas pues la cobertura de telefonía y el internet ha permitido abarcar más del 40% de operaciones en estas áreas si lo miramos entonces desde el punto de las operaciones realizadas por canales digitales pues hemos visto entonces nuevamente un crecimiento en el total de operaciones en las operaciones monetizadas o en las consultas de saldos entonces se ha venido teniendo un crecimiento nuevamente ¿por qué? porque estas mediaciones digitales o estos canales digitales han permitido que se amplíe la accesibilidad y se amplíe un poco este uso en las zonas que te damos listo descritas que están en las ciudades principales donde pues las ciudades principales abarcan la mayoría de la población colombiana si lo miramos desde el punto de vista de transacciones por tipo de canal pues podemos darnos cuenta como las transferencias a través de internet o tecnología móvil abarcan la cantidad más grande de este tipo de servicios entonces ¿para qué están usando? valga la redundancia los usuarios este tipo de canales para hacer pagos y para hacer transferencias es lo más común que se tienen con este tipo de servicios pero tengamos en cuenta que con estos servicios hay otra cantidad de servicios hay mecanismos de crédito mecanismos de ahorro mecanismos de seguros mecanismos de inversión pero los usuarios los usan solamente o en su gran mayoría para hacer por medio de telefonía móvil o internet transferencias o la mediación de pagos ¿listo? acá también que vemos que los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios aún siguen siendo muy importantes y sobre todo los corresponsales bancarios en zonas rurales y alejadas donde también la accesibilidad a internet es muy débil entonces los corresponsales bancarios también juegan un papel muy importante en esa ampliación de cobertura e inclusión financiera a nivel del territorio de Colombia con esto ¿qué tenemos entonces? hemos visto que gracias a las fintechs y a este ecosistema pues ha evolucionado muchísimo los indicadores de inclusión financiera no solamente en Colombia sino a nivel de Latinoamérica y del mundo pero a raíz de estos avances de todas estas identificaciones de aspectos positivos también encontramos esos aspectos que nos falta mejorar y en los que tenemos que continuar trabajando el escalamiento de las operaciones el acceso a financiación la regulación el talento la seguridad cibernética que hoy en día se convierte en un problema fundamental la ampliación de políticas de inversión de cobertura de redes móviles la alfabetización en tecnología no solamente para las personas sino para las pymes que aprendamos a entender que la cobertura de internet nos da un acceso pero que tenemos que saber cómo manejar esa accesibilidad de internet y debemos tener entonces ciertos cuidados pero también cierta confianza en el uso de información en la red entonces todos estas temáticas han sido importantes y se vuelven importantes para el desarrollo de políticas públicas de desarrollo económico tanto sectorial como regional de avances en la economía tanto de las regiones más apartadas como de las zonas capitales también de la interacción con la globalidad de cómo esta inclusión financiera esta evolución fintech y todos estos servicios financieros le permiten a las personas acceder a una calidad de vida más grande acceder a productos y servicios mejores y poder tener un bienestar dentro de su contexto social entonces los invito a que sigan trabajando a que sigan revisando todas las tendencias del ecosistema fintech para estar actualizados y estar al día y saber cómo nosotros desde nuestro quehacer personal desde nuestro quehacer profesional podemos aportar para el desarrollo y la evolución del ecosistema fintech y el compromiso con las empresas con los emprendimientos y con la sociedad en la búsqueda de un desarrollo y una calidad de vida y un bienestar social de nuestra sociedad en la búsqueda